Bien, buenas tardes, buenas tardes y seguimos con nuestro video introductorio para el tema de cómo utilizar prefijos y abreviaturas junto con potencias de 10 para indicar cantidades grandes o pequeñas en el entorno de la información científica. Vamos a ver pues cuáles son los tipos de unidad de medida que vamos a usar en nuestro ejercicio para litros su abreviatura es lt para metros su abreviatura es mt para amperios su abreviatura será una mayúscula para voltios su abreviatura será una v para ohmios su abreviatura es una letra omega es decir una o griega para gramos su abreviatura es una g minúscula para newtons son las letras n w u t en algunos casos es una n nada más o en otros casos sólo una n y una w vamos a usar este sistema en nuestro ejercicio para ergios la abreviatura será rg para faradios la abreviatura será f para hercios su abreviatura será hz bien aunque esta clase no es estrictamente para explicar este tema vamos a indicar qué es lo que estamos incluyendo en nuestra hoja de trabajo litros mide capacidad metros mide longitud amperios mide corriente eléctrica voltios mide tensión eléctrica ohmios mide resistencia eléctrica los gramos miden masa newtons mide fuerza hergios mide trabajo mecánico faradios mide capacidad eléctrica y hercios mide frecuencia eléctrica los gramos eléctrica